Bueno, hoy día es el día uno de nuestro trabajo en Centropa. Yo estoy en un hostal, hotel, que queda exactamente a 100 metros o menos, porque la verdad que donde están esas casas con ladrillos, color, no sé, café clarito, esas son todas las oficinas de Centropa, un poco más acá hay un tanque, pero no se logra ver. Esa bandera que dice Film Ballen es lo que agrupa a todas las mini empresas de producción, postproducción, sonido, venta de Centropa. Estoy un poco nervioso, me dicen que hay un chileno que nos va a recibir, que trabaja con Lars. Aquí pueden ver el tanque que les decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!